La exclusión más grave de los sistemas democráticos liberales, como se denominan, es excluir a la mitad de la población, todas las mujeres, sin sus derechos políticos al comienzo de los sistemas democráticos. Y como es ejemplo, hay muchos más. La violencia, la violencia de género, ¿verdad? Ese tema que nos es tan sensible en todos nuestros países, porque es el tema o la preocupación número uno hoy dentro del movimiento feminista latinoamericano y caribeño. ¿Cómo se conceptualizó? Lograr que se pasara. Pensemos en eso, ¿verdad? Porque cuando hablábamos de violencia siempre se decía, es un tema privado. Es un tema donde el Estado no tiene que intervenir, que se arreglen puertas adentro. Y sabíamos cuáles eran las consecuencias. Bueno, ese tipo de fundamentación hoy ya no es válida. Ya hay argumentos y hay políticas para refutar esas argumentaciones y decir, este es un tema tan público y tan de todos y todas, como cualquier otro tema de la economía o los temas más clásicos que solemos aceptar que son del mundo de lo público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!